Mientras que con diversas actividades una comitiva del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores rindió tributos a la Constitución de la República en la ciudad benemérida de San Cristóbal Carlos Valdés con los detalles. Participaron delegaciones de ocho regionales codianas de todo el país. Fueron encabezadas por el agrimensor Juan Ramón Cruz, presidente del citado gremio. Se celebra hoy su tercera asamblea de representantes del periodo 2017-2018 y hemos escogido la provincia de San Cristóbal. En tanto que la regional sur central del Codia con asiento en la ciudad de San Cristóbal que dirige el ingeniero Robert Valenzuela fue la anfitriona para desarrollar la agenda pautada para el homenaje a la carta magna de la nación. Nosotros realmente nos sentimos más que orgullosos de sentir el apoyo que nos están dando los asambleistas nacionales en conjunto encabezadas por el presidente nacional agrimensor Juan Cruz y hoy vinieron o venimos a rendirle tributo a esos 33 constitucionalistas que hicieron posible la primera constitución de la República Dominicana. Los codianos, además de rendir tributo a la constitución, aprovecharon la ocasión para repasar algunos temas concernientes a ese gremio. Carlos Valdés, NCDE.